Saluditos a todos, bienvenidas, bienvenidos a este en vivo. Feliz inicio de semana. A todos los que se van a conectar, los que se están conectando, un fuerte abrazo, un besote para todos, para comenzar a hacer esta delicia salvadoreña. Así que si a usted le gusta la horchata de coco, que es tan pero tan rica, ay, yo cuando tomo no paro de tomarla, porque es tan deliciosa la horchata de coco, siempre me ha gustado. Así que vamos a ver los ingredientes, tenga un feliz día, los que todavía estamos a mediodía, y los que ya están finalizando, no sé de dónde me están viendo, pues también que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, gracias por estar ahí, por su lindo apoyo, muchísimas gracias. Gracias, si van a ver canales, pues bienvenidos también, muchísimas gracias. Y le voy a dar los ingredientes, voy a hacer un poquito para abajo esto, para que ustedes puedan ver los ingredientes que tengo ahí. Miren, tengo un coco ya sacado, coco duro. Ahorita les voy a enseñar de cuál coco es, porque compré dos cocos. Bueno, no lo encuentro donde lo puse el otro coco, mami, tal vez me lo llevé. Ah, me lo llevé para el otro reflejo. Unos cocos así que venden en las tiendas, seco, como que está seco, peludito ya, no está verde. Esos cocos que están verdes, no están tan duros como estos, pero si usted en las tiendas consigue unos cocos que hay, ahí están bien duros. Que ya les quitaron todo lo verde, casi están con el hueso duro duro, y medio peludito. Esos son los cocos que le van a salir así. Así de duros. Así es que es bastante coco, porque miren, no es tan poquito, el coco era grandecito. Miren cuánto coco es. Una rica horchata de coco, muy, pero muy deliciosa. Tengo también media, no, tres cuartos taza de arroz. Media y un cuarto más. No es una taza, es tres cuartos taza de arroz. Este arroz ya está lavado y escurrido. Hay que lavarlo y escurrirlo para poderlo tostar. Tengo canela, suficiente canelita. Esto me le va a dar un toque bien rico a la horchata, como ustedes pueden ver. Canela en raja. Si le pone canela en polvo, le puede poner, pero a la hora de hacer la horchata, siempre se le va a hacer una nata, una nata arriba, que es la canela que va a subir. La canela no le va a quedar abajo, no le va a quedar revuelta en el refresco. Cuando usted ponga su refresco ahí, la canela es lo que va a subir, le va a ver como que es chocolate arriba, la capita. Y este es el agua que le salió al coco. Le salió una taza con un cuarto. Era grandecito el coquito, miren. Una taza con un cuarto le salió de agüita. Así que, ¿qué vamos a hacer? En lo que yo estoy tostando con fuego bien lento el arroz, voy a estar también cortando el coco. Y junto con el arroz, ya que vaya a estar, vamos a agregarle la canela. En todas maneras, yo le voy a ir diciendo, pero Mamá Gloria ya está ahí, lista para leer los comentarios suyos, sus saluditos. Así es que, vámonos con Mamá Gloria. Isabel de Lemus, bendiciones Mamá Gloria y Solecita. Gracias Isabel. Bloguera Sonzonateca, hola. Hola mi amor. Linsalín, Manus, rico. Gracias. Libieta Aguilar, buenas tardes mis bellas. Gracias Libietita. Meli Sandoval, hola, me saluda. Que la salude. Hola, hola Meli Sandoval, saluditos y bendiciones. Desde aquí de Sol Cocina y más, hagamos la horchata de coco, Meli, un saludo donde quiera que esté y un gran abrazo. Bloguera Sonzonateca, hola mi hermosa amiga Solecita, buenas tardes, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo aquí ya presente. Muchísimas gracias. Gracias. Luis Hernández, hola Solecito, es rica la horchata, saludos desde el Salvador. Ay, sí Maritza, es rica la horchata. Libieta Aguilar, sí, me encanta y es mi preferida. Es la preferida de Libieta. Rosalina Manus, la miro desde Inglaterra, un saludo. Hola Rosa, saluditos hasta Inglaterra. Besito Rosita, y a todos también, no se me vayan a poner celosos. Blanqui y Adam, hola, soy Blanqui, me encantan todas sus recetas. Hola Blanqui, muchísimas gracias. Altagracia, ya llegué, estoy en comerciales. Gracias Altagracia, gracias. Vamos a tostarla con fuego medio, que no se nos arrebate ni se nos queme rápido, que vaya agarrando ese tono doradito, que saque ese olor rico a arroz tostadito, un color entre cafecito y como color caramelo, un color bonito le vamos a dar a este arroz. Voy a quitar esto para que ustedes puedan ver. Bloguera Sonsonateca, hola mi hermosa mamá Gloria, buenas tardes, saludos y bendiciones, un fuerte abrazo aquí presente, gracias mi amor, igualmente. Gracias mi bloguera. Edith Erroz, Erroa, hola solecito, saludos. Hola Edith Erroa, saludos y bendiciones. ¿Qué riquísima horchata de coco? Es rica, eso sí que es rica. Hola, buenas tardes a todos los que están en este lindo chat, que Dios me los bendiga. Amén. Rosario Navarrete, buenas tardes, mamá Gloria y solecito, ya les di mi like, bendiciones. Gracias Rosarito. Josefa Cruz, muchas gracias por su rica receta, saludos. Gracias Josefa. ya le di mi like. Flor Guardado, buenas tardes, solecito, Dios la bendiga con mamá Gloria y toda su casa. Lili, gracias. Gracias Rosita. Estoy cocinando frijoles, aprovechando. Lili cocina y blog. Lili cocina y blog. solecítima mamá Gloria, ¿cómo estamos? Lili, estamos bien, gracias a Dios. Gabriela Lemus, buenas tardes, solecítima mamá Gloria. Gabrielita, saludito, buenas tardes. Lili, bendiciones a todo el chat, entrando, viendo anuncios y dejando mi like número 5. ¿De veras Lili? Dejame los like, muchísimas gracias, miren. Vamos a ver. Ay, los like están bajitos, mis corazones. Miren, yo sé que esta receta les va a gustar. Otra que YouTube la va a recomendar también con sus like. Ustedes me ayudan a que YouTube pueda recomendarme el video a otras personas o tal vez a otras no han activado bien la campanita pero son solecitos y no se dan cuenta que estamos en vivo porque no les llegó. Así es que, pero si YouTube se los recomienda, se los va a meter aunque no tengan la campanita activada. Chilita, ¿eh? ¿Cómo va a quedar en los comentarios? Comentarios. ¿Ven a estar? ¿Aquí? Ah, bueno. Flor Guardado, buenas tardes, solecito, Dios la bendiga con mamá Gloria y toda su casa. Florcita Guardado, bienvenida, muchísimas gracias. Lili, saludos, solecito y mamá Gloria. Saludito Lili, bienvenida, mi niña. Flor Guardado, hola grupo, Dios le bendiga. Florcita, gracias a mí. Darlene Lazo, buenas tardes, Sol y mamá Gloria, bendiciones, saludos a todos los del chat. Gracias, Darlene. Abigail Dill, tardes, buenas tardes, solecito mamá Gloria a todas las personas aquí presentes. Gracias, Darlene. Edith Erroa, aprendiendo, gracias por compartir su receta. Muchísimas gracias, Edith Erroa. De Nero en Nube, saludos, mi solecito. Saluditos. Soy vos, qué goloso. Ay, bosque goloso. Saluditos y bendiciones. Y es canal de Nube en Nube. Es canal, mi niña, Celestita. Lili Cocine Vlogs. Cristina, saludos. Abigail Dill, le estoy viendo unos comerciales. Ataracia Rodríguez, rica esa horchata. Ay, si esta horchata es rica. Vamos a ponerle la canela. Que vayas costándose. Florera Sonsorateca, hola, Abigail, hermosa salud, bendiciones. Milay número 18, dice Abigail. Gracias. Gracias, Mi blog de Nube en Nube, saludos. Noemí Escobar, hola, hola, solecito. Dios les bendiga a cada uno, a cada uno. Ayer fuimos a comer donde, a... ¿Quién es? Noemí Escobar, dice. Noemí Escobar. Mi mamá me dijo otro nombre. Hola, hola, solecito. Saludito, Noemí, bendiciones. Sí, me vino contando mi mamá. Donde mamá, Gloria, donde mamá trabaja. Muy lindo, nos dio gusto conocerla. Dios las bendiga. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, me contó que, este, las atendió en el restaurante, mamá Gloria. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. De nube en nube, saludos, Lili. Altagracia Rodríguez, bendiciones, saluditos. Silvia Melén Méndez, muy buenas tardes, querida familia, solecito que tenga un buen inicio de semana para todos. Muchísimas gracias. especialmente Sol y mamá Gloria. Gracias. Lili Cocina y Blogs, Abigail Dill, saludos. Bloguera Gonzaloalteca, hola, dale saludos y bendiciones. Lili Cocina y Blogs, Silvia, saludos. Abigail Dill, mi dedito arriba, número 18. Partamos. ¿Cuál es el tuyo? Le dice. Lili Cocina y Blogs, Abigail, dile saludos. Carmen Andrade, buenas tardes, solecito y mamá Gloria, bendiciones desde New Jersey. Esa receta me faltaba, muchas gracias, aquí voy a... hoy la va a tener, hoy la va a tener, a cada paso. Hoy va a tener todo completo. Juliana Cartas, hola, solecito y mamá Gloria. Hola, Julianita. Bendiciones. Bendiciones, mi niña. Lorena y sus aventuras, dice, hola, amiga solecito, saludos a usted y a mamá Gloria. Lorenita, saludos, mi niña, hasta El Salvador. Miren, ahí ve el arrocito, ya se va tostando, bien, bien bonito, muy bonito. Ese arrocito tostado, a la horchata de coco, le da un sabor, que yo no quiero parar, de tomar esa horchata. Dice, hasta el reto, saludos mamá Gloria. Lili Cocina y Blog, dice, hasta gracias, saludos. Marlene Lazo, blogueras, un sonateca, saludos lindas. Edith, Erroa, yadimilai a todos, demos nuestros likes. Por favor. Muchísimas gracias, Edith. Lili Cocina y Blog, Juliana Cartas, saludos. A mi gaito, el solecito desde que, preparé la horchata salvadoreña, a mi familia ya no le gusta la horchata mexicana. ¿De veras? Silvia Jurado, hola, qué rica horchata, me encanta, saludos, solecitos mamá Gloria. Muchísimas gracias, Silvia Jurado. Hasta gracias, don Guillema, mamá Gloria, saludos. Juliana, hola mi hija, ¿cómo estás? Juliana Cartas, hola mi bloguerita. Emilia Marroquín, hola solecito, a la saludos de Santana, Dios es la atendida. Miren cómo va, saluditos hasta Santana, Emilia, bendiciones mi niña. Miren, el doradito que lleva, parejo. Wendy dice, buenos días. Wendy, saludito, buenos días. blogueras son sonateca, hola, lo dejen en sus aventuras, saludos. Y Lev, amigos, no olviden su like, estamos 47, y faltan bastantes likes. Sí, faltan, faltan likes, mi hija, mi hija, hola Lili, Elisandrade, hola, qué rico, Sandra Carlos, Sandra Claros, hola solecito y mamá Gloria, saludos desde Houston. Sandrita Claros, saluditos hasta Houston. blogueras son sonateca, hola, mi hermosa amiga, Julianita, carta, saludos y bendiciones. Wendy dice, buenas tardes, hermosas. Wendy, saludos. Yo las bendigo grandemente por enseñarme a cocinar y darle tip, las amo. Gracias. Buenas tardes, saludos desde México, solicito bendiciones. Saludito, Roxy. Lili, cocina y blogs, Edith, saludos. Abigail, ¿qué pusiste en el sartén? Solecito, gracias. El arroz, hija. El arroz, Aquí en el sartén? Sí. Tres cuartos tazas de arroz, no es una taza entera, son tres cuartos tazas de arroz. Miren, miren, así lo voy a dejar ya, para que el color de la horchata quede bonito y con un sabor, pero delicioso. Miren, mi cuchara, la más fea, agarré, de la más vieja, y se me vino el humo. Bueno, cocina Jordán, buenas tardes, solecito, gusto de verla, no podría verla, verla, la verdad, porque si me recuerda, hace unos días, le comenté que mis hijos estaban enfermos. cocina Jordán, sí, claro que me acuerdo. Bloggeras, son sonante, carola, mi hermosa amiga Carracia, saludos. Torres, Laura, tres tazas de agua. Gloria, buenas tardes. Tres tazas de agua, el humo, el humo del arrocito. Voy a ponerlo en agua, unos minutitos. No lo echo de una, porque abajo tiene como, quizás así, de la canela, así tiene como, como un polvillito, finito. No quiero que se le vaya. Dice, bloggeras son sonanteca, sabemos muchos 52 y solo hay 5 likes, y se vamos, salgan de chat y dejen sus likes. Esos likes, aquí van ya bien los likes. Miren, van 60 likes. Vaya. Sí, van bien los likes, gracias mis amores, por esos likes. Carolina Mejillas, Tomás, cogen, saludos, qué rico se ve. María Mercado, hola, soy nueva. María Mercado, bienvenida, saluditos, mire, aquí estamos en vivo, Sol Cocina y Más, este video en vivo, todos los días. También ponemos recetas editadas, mi corazón, no se me vaya a decepcionar, que solo en vivo. Recetas editadas, esta receta ya está en receta corta. Lo que pasa es que nosotros, tenemos este grupo bonito, de solecitos, y pues aquí platicamos, interactuamos, nos llevamos súper bien, en esta comunidad, y hacemos siempre recetas, recetas para que ustedes puedan disfrutarlas. Así es que usted puede hacer preguntas, de alguna receta, si hay algún, algo que usted quiera, también puede decirlo, y vamos a hacerlo. Así es que, bienvenida. el humo me fregó la garganta. Bueno, vamos a poner, en la licuadora, vamos a ir poniendo el coco. allá se lleva el molino, y es cualquier tipo de arroz. El arrocito blanco, del que usamos para hacer arroz con leche, del que le echamos a la sopita de pollo, el arrocito más barato, ese blanquito, grano largo, que le dicen, de ese es el que uso, Libietita. Carmen Andrade, le den la licuación. Hay tantas marcas. Cinco. Gracias. Gracias. Enacio entrando y dejando esos likes. Gracias, darling. Son gratis. Lógarse en Sonateca. María Mercado, bienvenida hermosa en este bello canal. Cocina Jordán, quiero comentarle que, salieron positivos de la COVID, siga orando por ellos. La necesito mucho, sus oraciones. Claro que sí, mi amor. Salieron positivos. Bueno, este, porque no me había contado, que estaban positivos, Cocina Jordán. Solo que estaban malos, malitos. Malitos de sentirse mal. Juliana Carta, ya les dejé mirar el número 46. Gracias, Julianita. De nube en nube, no mamá Gloria, dice. Ah, pues no es. No es canal de nube en nube. Bueno, pues. Malulú Kitchen, buenas tardes, solicitos y mamá Gloria. Malulú, saluditos y bendiciones. Saludos a todos, saludos a todo el chat. Gracias, Malulú. Bloguera son son sonateca, de nube en nube. Hola, amiga, bosque goloso, saludos. Malulú Kitchen, line número 49. De nube en nube, saludos, bloguera. Ana Victoria Rodríguez Arias, me gusta mucho esta receta. Gracias por compartir. Un abrazo desde Costa Rica. Ay, hasta Costa Rica. Abrazote, del oso. Abrazo del oso. Abrazo con sonateca. Ay, qué rico, la carne del coco, mi solecito, a mí me encanta. La carnita del coco es deliciosa. Gloria Muñoz, solecito y mamá Gloria, Dios las bendiga y gracias por la receta. Iliana Peña, saluditos preciosas, tan bellas, gracias por compartir su conocimiento, ustedes les agradecen mucho. Gracias, Ilianita Peña. Le puse tres tazas de agua. Con tres tazas de agua lo voy a licuar ahorita. Si veo que está como muy espesito, le voy a poner otra taza, pero ahorita lleva tres. O sea que le voy a dar completo cuántas tazas se van a utilizar de agua, pero ahí va a depender de usted. Si lo quiere sacar más, usted puede sacar hasta dos galones, pero el sabor. Entonces, eso vamos viendo, que el saborcito le vaya quedando. Recordemos que también esta agüita, si usted quiere, se la toma y si no, se la pone. Yo ya la voy a poner para que me quede más rico. ¿Qué pasó? Juliana Carta, ¿qué pasó? Porque me va a cocinar Mamá Gloria. ¡Ay, Dios mío! Miren, y no me dijo Mamá Gloria. ¿Y yo qué hago, Dios mío? Salgo corriendo a la tienda, menos mal que aquí está en la esquina. Bueno, mañana no se va a escapar. Mañana le voy a tener, ahí tengo pechugas de pollo descongeladas y va a hacer el fricacé para que almorcemos Mamá Gloria. ¡Ay, miren, Mamá Gloria me dijo del trabajo, hija, arregla todo, que ya voy a llegar. Me dijo, me estoy atrasando un poquito y yo, sí, sí, ya estoy arreglando. No me acordé, ay, ay, ay. Pero mañana sí nos escapa Mamá Gloria. Oye, Mamá Gloria. Vaya, María Mercado, roca, rica la horchata de coco. Rica. Vamos a licuar. Voy a taparla. Llevamos tres tazas de agua. Voy a parar un ratito. Sí, tengo bastante. Me va a quedar el rechupete. Lo que voy a poner aquí, me la voy a colar. Bien. Chau. Y ya está. Ok. Abigail dice, ¿qué le pusiste en el sartén solecito? Y es de tarde porque estaba con Paty segundo. Ay, Abigail, sí, yo vi que Paty también estaba en vivo, pero como yo pues ya también tengo mi horario, mis corazoncitos lindos, también les he estado esta mañana haciéndole un video para editar, corto también, una receta que me la están pidiendo y que está bien interesante. Así que he estado también ocupadita. Y ya le puse aquí tres tazas de agua para molerlo. Entonces le voy a poner otras dos más porque lo vamos a colar. Van a ser, vamos a llevar cinco. Edith, 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 eso es de oler, ha de oler tan rico. ¡Mmm, qué rico huele con la canela y el coquito! Bien, gracias a un sonateca, hola. Cuatro. Saludos y bendiciones. Cinco. Samuel Emus, hola mis solescitos y una gloria. Saludos al chat. Seis. Viendo comerciales, ten leito. ¡Ay, qué bueno, Samuel Emus! Gracias. Abigail, díl, hola mi amiga bella Malolú. Ya supiste que Julio llegó al millón. A ver cuál es Julio. Lorena y sus aventuras. Hola, bloguera son sonateca. Saludos y bendiciones. Que Dios la bendiga. ¡Qué bueno, qué bueno! Salúdense ahí entre todos. Torres Laura, Malolú Kitchen, Las Vegas. Hola, amiga. Malolú Kitchen, Abigail Iril. Sí, mi bella. ¡Qué bendición! Miren, mis amores. Permítame, mami, un ratito. Yo tengo mantas de colar, pero si usted no tiene mantas de colar, no se preocupe y diga, no, lo voy a hacer porque no tengo manta de colar. Hay coladores. Hay finitos y más finitos. Este es finito, pero tengo este otro que ya está viejito y no me deshago de él porque también está bien finito. Así que yo lo voy a hacer con estos dos coladores. Primero lo voy a colar con este que está más, que está fino, pero este está más fino para la otra colada. Entonces, si usted tiene mantas de colar, una sola colada va a ser ahí. Miren. Y eso está bien molido. Sí. No, pero lo paré porque esta licuadora no le va a dejar señas de que es coco ni que es arroz. Le va a dejar, pero bien molido. Pero tengo que darle un poquito más de tiempo y no quise. Mejor porque no quiero que se me esté bajando. Porque ya ven que el arroz es una harina. Y aunque vaya bien molidito, siempre cuando esté en la horchata se va a bajar. Así es que no quise. Voy a agarrar otra tacita de agua para estarle poniendo aquí un poquito y que saque su... Aquí la voy a poner para que no, 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 no hacer trampa de lo que, de lo que en realidad llevo. Elisa Andrade, ya le dejé mi live. Gracias, Elisa. Dice la bloguerita que ¿quién llegó al millón? Julio, ¿y qué dijeron? Este, bueno, y que no iba a cocinar mamá Gloria, pues, ¿qué pasó? Se nos olvidó. A mí en realidad... Saludos, me encanta. Y miren que si yo me acuerdo, si yo me hubiera acordado, como andado tan ocupada, a mí se me olvidó. Pero si me hubiera acordado, le hubiera tenido listos los ingredientes a mamá Gloria. Pero mañana no se me escapa. Dice Torres Laura, solecito, me encanta el ceviche peruano. Preparado por su yerno y me gustaría verla preparada. Ok, vamos a prepararlo. Abigail Dill, tomar agua, solecito. Ya tomé, niña. Alibuquich, bloguera, sonzonateca, es un youtuber que sigo desde mucho antes que yo tuviera canal. Qué bueno. Abigail Dill, saludos hermanos Samuel. Leemos, gracias por compartir la palabra de Dios con nosotros. Hoy vamos a tener solecitos confiando en Dios para los que entran al solecitos, están siempre. Ahora, a las 8 horas de California, primero Dios. Dice Blanca Alcaraz, buenas tardes hermosa, solecito, yo entrando y dejando mi live. Fui, ayer fui a comer, donde trabaja su mamá, salud y bendiciones para usted, Blanca Alcaraz también. Blanquita Alcaraz, no era Silvia. Estaba, comentó con Noemí Escobar, ahorita está Blanca Alcaraz. Ya ves que te dije que era Blanca Alcaraz. Ah, sí, me dijo mi mamá que era Blanca Alcaraz. Bueno, Blanquita, sí, me dijo mi mamá que habían llegado dos, dos personas. Una era Blanquita Alcaraz y la otra quizás no le... Su hermana, su hermana. Su hermana, oh. Malulú Kichen Samuel Emos, saludos. Blanquita Alcaraz, wow, dice Malulú Kichen, quisiera llegar a esos números, ¿verdad? Gracias hermosa por contestar. Elisa Andrade, sí, gracias por enseñarlo. Yo no podía ser ator de lote y hoy sí ya lo sé. Miren qué bueno, eso es bueno saberlo, miren, porque uno en el camino va aprendiendo, mis amores. Malulú Kichen Bloguera, son sonateca, poco a poco, mi hermosa. Sí, mis corazones, hay que trabajar los canales, hay que trabajarlo, es lo que le queda a uno. Trabajar, trabajarlo y de repente... Malulú Kichen, que ya te mandó las fotos con su mamá, dice bendiciones, un abrazo fuerte para cada una. Ah, pues es su hermanita. Ah, va, entonces no he mirado hoy, no he mirado hoy Instagram. María Mercado, me gustan sus recetas, pero tengo un problema, no puedo hacer el pan de torta, nunca me sale. ¿De veras? No, es que, mire, para eso, pan de torta. Ahorita yo le hice una torta también, que me han pedido. Pero hay que llevar todo, no nos alborotemos y no. Pongamos primero, miren, una idea que también como, como ya ven que estamos haciendo las recetas de panadería en vivo cada sábado, tengo que decirles que antes, antes de hacer una receta, pese o mida todos los ingredientes, póngalos en un lugar, para que no se le olvide agregarle ninguno. Después que usted dice, quiero ver la lista de ingredientes, y ya uno, pues pasa la lista ahí, y ya está todo, y comienza a hacer su pan. Pero si usted se va a poner a hacer el pan, ay, voy a buscar la manteca, ay, el polvo de hornear, ay, esto. Puede ser que un momentito algo se le olvidó, la torta no le salió bien. Hay que poner todos los ingredientes, ese es un tip para las personas que están en las clases de panadería los sábados. Y les invito a los que quisieran aprender panadería salvadoreña, los sábados nos estamos a las nueve. Ay, Blanca Alcaraz, qué rico le va a quedar esa rica horchata. Ay, Blanquita, aquí estoy, como el colador es pequeño, ahí voy con poquito. Saludos y deducciones para Mamá Gloria. Gracias, Blanquita. Pero que va a quedar rica, quedará deliciosa, con hielito. Y tiene un color tan bonito por la canela tostadita y el arroz. Lucy Kitchen dice, saludos, saludos, aquí haciéndome los suscriptores, los suspiros salvadoreños. Ay, Lucis, qué rico, video me imagina, Lucis. Malulu Kitchen, a mí me encanta mucho el coco, dice. Marlene Arana, buenas tardes a todos. Marlene, saludos. María González, a mirar su rica receta, abrazos y saludos a Mamá Gloria. Muchísimas gracias, María González. Voy a ponerle lo que me quedó de agua, que con estas son siete tazas. Aquí, para cuando la necesite, ya la tengo ahí lista. Van siete tazas en esto. Cocinando con María y más, dice. Hola, mi hermosa Sol, Mamá Gloria, saludos y bendiciones. Cocinando con María y más, bienvenida, mi niña hermosa. Saluditos y bendiciones. Miren, esto no hay necesidad de ponerle leche. Allá usted, si quiere ponerle una de su lechita evaporada o en condensada, eso ya es al gusto de cada quien. Recordemos que el coco, así como está de duro, de sazón, como decimos, ya tiene su leche ahí. Entonces, yo no le voy a poner leche. Vale. Siete tazas de líquido lleva ya desde la molida, que le puse tres más cuatro. Tres, le puse seis para molerlo y una para estarlo colando aquí. Miren. Dice Juliana Carta, qué rico ese coco. Este coco está delicioso. Cocinando con María y más, una disculpa, ¿por qué no habla? Había podido estar en los en vivos. Espera, no había podido. Pero no se preocupe, ya está ahí mi niña. Cocinando con María y más. Hola, hermosa bloguera Sonsonateca, bendiciones. Raquel Juárez Cortés, saludos desde El Salvador, bendiciones. ¡Saludito Raquel! Había dicho, sí, de veras, mamá Gloria, iba a cocinar, se nos escapó. Y risa le da mamá Gloria. Se nos escapó, pero es que a ella se le olvidó. Si me hubiera acordado, me hubiera dicho. Pero es que si yo me hubiera acordado, las cosas le hubiera tenido listas. Pero a mí también se me fue. Mañana sí, mamá. Sí. Mañana sí. Bloguera Sonsonateca, hola mamá. Hola Marlene Arana, saludos. Cocinando con María y más. Hola mi hermosa Malulú. Cocinando con María y más. Hola mi hermosa Juliana. Malulú Quiche, María, mamá Gloria y no dice nada. Bloguera Sonsonateca, amén. Gracias a mi hermosa. Otra taza, mi amor, para irle sacando. Con esta van a ser ocho. Ocho tacitas, ¿ok? Mi mamá Gloria dice que se le olvidó y a mí también se me olvidó. Se me olvidó de veras, yo no puedo mentir. Sí se le olvidó a mi mamá. A mí también se me fue de veras, les digo que se me fue. Se me fue la onda de la cocinada de ella. Jocelyn Merino, al fin me hizo saludarla en vivo. Jocelyn, bienvenida Jocelyn. Tan linda, saluditos y bendiciones. Seguimos fuera desde el viernes y ayer venimos a las doce de la medianoche. Y hoy con mi Gaby vimos los videos de los tres días. Ay, qué linda. Muchísimas gracias Jocelyn. Cuando uno sale viene cansado, mi niña. Dios me la bendiga a usted y a todos los de su casita. Malulú Quiche, yo voy a hacer esa agua. Jocelyn Merino, me encanta verla. Sí, Malulú, es muy rica. Me encanta verla, dice Solecito, y escuchar a su mamá. También la aprecio mucho. Muchísimas gracias Jocelyn, gracias mi niña linda. Cocinando con María y más. Hola mi hermosa Abigail, saludos. María y más saludos. Dice, cómo le fue al nuevo estudiante. Samuelito ahí comenzó la escuela, mis amores. Ahí hasta dormido. Porque vino cansado este Samuelito. Pero yo creo que nosotros estábamos más tristes ahí de... Ay, que el niño, pobrecito. Que cómo va a ser. No hombre, nomás llegó, dice mi hija, que le dijo a la profesora. Vamos, te tengo unos amigos. Vamos a ver. Amigos sí. Ok, se fue con la profesora. Y mi hija se quedó, como quien dice, bueno. Tanto que pensamos y pensamos, pero sí le fue bien. Dice, bloguera Sonsonateca, dejemos los likes, por favor. Gracias, bloguerita. Salud, que eche en bloguera Sonsonateca, ok. Colacha 22, bendiciones, Solecita. Qué gusto verla, muy rica receta. Gracias, Colacha. Ella no es caramba. No. Y Vieta Aguilar, y la canela también va molida. Sí. Sí, mi niña, canelita, este, le puse bastante canelita ahí, este, en raja. Ya que estaba como a medio tostar el arroz, le tiré la canela ahí. Porque fíjense que si le ponemos canela molida, sí se la puede poner, le da también saborcito. Pero ahorita la tuviera aquí encima. Una nata de canela parece chocolate. No se ve bonita, hay que removerla y ponerla al vaso. Ya que lo tiene en el vaso, se le vuelve a subir la canela. No queda bonito, así es que a mí me gusta así. Y el sabor de la canela, se podría decir, aunque es seca, pero está molida fresca. Dice, cocinando con Mari, Dios me las bendiga, sobecito y mamá gloria. ¡Mari, saludito! Y salen de Lemus, sí, estamos esperando la receta de mamá gloria. Ay, mamá gloria, ay, mamá gloria. Mañana sí. Mañana, mañana sí. Aurora G, saludos y bendiciones para todos. Gracias, Aurora. Malulú Kichen, aquí estoy escuchando. Gracias, Malulú. Bueno, este ya es el último poquito. Miren, padre. Josefina Cruz, hola, saludos y bendiciones. Soy nueva en su canal. Josefina, bienvenida. Saluditos. Gracias por estar ahí, miren. Estamos haciendo horchata, mi niña. De coco. Aurora, Malulú, saludo. Bloguera, son sonateca. Hola, mi hermosa amiga, Aurora. Yanet Chávez, hola, ¿cómo están? Que Dios me las bendiga. Sus tamales y las peperechas estaban riquísimos. Qué bueno, Yanet Chávez. Muchísimas gracias. Flor Guardado, cómo me encanta, solecito, confiando en Dios. Un tiempo muy especial con nuestro Dios. También, gracias por este programa. Gracias, Florcita. Blanca Alcaraz, sí, solecito. Mi hermana se llama Noemí Escobar. Ah, pues ella ya comentó. Soy Blanca Alcaraz, sí. Qué bueno. Muy amable, las dos. Tiene foto, tengo foto con las dos. Qué linda. Dice Malulú Kiche, bienvenidos a todos los que están llegando. Por favor, no olviden dejar sus likes. Colacha 22, muchas bendiciones para el próximo. ¿No like? No va bien los likes. Sí, va bien los likes. En oración, me encantan. Saludos a mamá Gloria y su esposo. Y saluditos a su hija, que ya rato no la veo, pero yo la llevo en oración como a todos sus amigos. Muchísimas gracias. Qué más lindo regalo que lo lleven a uno en oración. Muchísimas gracias. Aurora, yo estoy aprendiendo mucho, pero por el momento no tengo que medir las... No tengo que medir las cantidades y tenerlo todo dispositivo a mano. A mano, es muy cierto. Sí, ya ven, eso es cierto. Miren. A Vigail Lil, ya regresé. Hay que medir las cantidades. Estoy brincando de canal en canal, pero aquí con Pati Segovia Cocina Feliz. Qué bueno, A Vigail, no se preocupe, corazón. Malulú Kichen, saludos Yesenia Cruz. Malulú Kichen, A Vigail Lil. Aurora, se nos antojó a todos los lauchacas con unos hielitos. Unos hielitos. Bueno, ya está. Ya no saca nada. Y ahorita vamos a poner todo este... Van ocho tazas. Eda Morello, saluditos. Laura Sonsonateca, muchas gracias por su timid sobecita bella. Claro que sí. Miren, mis amores. Espéreme, mami. Ocho tazas de agua, que ya la terminé. Ocho tazas. Y le vamos a poner el agua de coco, que es una taza y un cuarto. Entonces van a ser nueve tazas y un cuarto. Nueve tazas y un cuarto. Ahorita les voy a enseñar, ya la voy a pasar a un pichelito para que ustedes vean cómo en realidad... ...está esta horchata. Pero quiero dar una limpiadita aquí que chorreé. Estoy cociendo frijoles y hay un calor ahorita aquí en la cocina. Dice Miguel Luis que esa horchata es la preferida de su hijo Samuelito. ¿De veras? Ah, es que la horchata es rica. El coco. El sabor que... Que deja. No, hombre, esto es... De veras que yo tomo y no puedo parar de tomar. Ah, y ayer estuvimos aquí asando una carnita ahí en familia y les hice horchata, pero de la otra de morro. Eso querían mis nietas, les encanta la horchata de morro. Bueno, vamos a endulzar. Miren, vamos a endulzar al gusto. Vamos a endulzar al gusto. Ahí depende cómo a usted le guste. Aquí yo ya le puse media taza y voy a agarrar... Jacqueline Rodríguez. ...o camelo. Gracias Jacqueline. Le puse media taza. Si usted le va a poner hielo, déjela pues dulcita normal y le pone el hielo ahí o le pone el hielo al vaso. Yo no le voy a poner vainilla porque la vainilla le va a matar el sabor al coco. El coco se le siente. No hay necesidad de leche, pero eso es opcional. Como le digo, si usted quiere echarle una sulatita de leche condensada o evaporada, no le vaya a poner azúcar mucho. Mídala si le va a poner condensada que esa leche es dulce. Tiene que... Todas esas cosas hay que verlas primero. Pero si le va a poner leche condensada, antes del azúcar póngale la leche condensada para que vea qué tal le quedó de azúcar. Dice Jacqueline Rodríguez que no sabía que se hacía horchata de coco. No sabía Jacqueline. En El Salvador hay, hay horchata de coco. Ay, yo era... Había un puesto de un chalet, chalet en la entrada de la colonia o está, yo creo, todavía. Y ahí una señora siempre, creo que todavía vende horchata. Y entre las horchatas tenía la horchata de coco. ¿Cuál era la mía, la que yo compraba? Horchata de coco. Coordinando con Marín Mas, mi hermosa Zola, ayer fui, fije, fije tu enlace y pasaron algunos amigos contigo. ¿De fiera? Te estoy recomendando tu canal. Ay, qué linda, muchísimo... ¿Cómo se llama? ¿Quién? Cocina con María Mas. Cocina con María... Cocinando con María Mas, muchísimas gracias, Cocinando con María Mas. Miren, mis amores, es una horchata que está bien espesita. Aquí se puede ver en la taza, ve. ¿Cómo está quedando? Dice Bronajé que hoy Abigail no tiene, no tiene... No, no, pues sí, le hará su, su... Le hará la, la... ¿Cómo se llama? ¿A qué? La horchata a su hijo. Hoy le va a hacer la horchata, Abigail. En estas tiendas, este, superior o González, Norgay Market o las que están en Los Ángeles, venden coco duro. Le voy a poner la otra media de azúcar porque está bien simplito. Dice Malú Kiche, dice Lucy Kiche, no... Hoy no grabé el antojo, es antojo nomás. Ay, Lucy, ¿qué pasó, pues, Lucy? Soy con antojo, dice. Tiene que grabar todas esas recetas salvadoreñas, mi Lucy. Hay que trabajar el canal, hay que subir video, corazón. Dice Blu, gracias, Juanateca, que qué voy a cocinar mañana. Yesenia Cruz. Dice, dice, qué voy a cocinar mañana. Va a cocinar, bloguerita, yo ya le voy a tener el pollo descongelado y todos los menjurjes que le va a poner. Fricassé de pollo, así como lo venden ahí en el restaurante donde ella trabaja, restaurante cubano, venden un fricassé de pollo muy delicioso. Esa receta les va a traer. Así es que le voy a tener los sartenes limpios y yo sentadita ahí en un... Aquí me voy a poner, aquí, aquí voy a poner el banquito. Yo le voy a leer los comentarios a usted. Moreno Postre, dice, saludo, bendiciones, solicita, mamá Gloria, estoy dejando pasar los comerciales. Moreno Postre, muchísimas gracias. Abigail, yo ya me... Hoy sí la voy a probar. Ya animé, ya me animé, solicito, aún con todo el calor estoy preparando la horchata junto con ustedes. ¿De veras? Ay, que tenía coco, mi niña. Irene Garden, amor, dice, hola, buenas tardes, pero aquí, ya es tarde, pero estoy aquí. Saludos desde Tennessee. Saluditos, Irenita Garden. Bien, miren mis amores, esta horchata ha quedado como ustedes no se imaginan, pero deliciosa, horchata de coco. Hay que ponerle siempre el arrocito para que le dé ese... que nos rinda, porque ¿cómo vamos a moler el coco? Si solo molemos el coco, sería un refresco de coco, pero como queremos horchata de coco, tenemos que ponerle su arrocito. Si usted no le quiere poner arrocito, puede ponerle ajonjolí. Si no quiere ponerle ajonjolí, póngale unos, unos, este, cacahuates o maní. Ahí en El Salvador es maní. Como usted me entiende, es cacahuates, tostaditos, ahí también, para rendirla. Y la hace, no es solo con arroz, puede hacerla de las tres, con los otros ingredientes también. Ahorita le voy a servir a mamá Gloria en su vasito con hielo. Dice Brenda Guzmán, hola, qué rica horchata, bendiciones para las dos. Gracias, Brenda Guzmán. Ensalada de videos dice, saludos a mamá Gloria y solecito. Patria el hielo. Gracias, ensalada de videos. Moreno, ¿qué te dice, solecito? Nunca he probado esta bebida, ni sabía que... ¿De veras? Ay, ay, ay. Ensalada de videos dice, saludos. Ahora vamos a la teca. Patria Foster dice, que he dicho que vengo a tiempo, aún en vivo. Muchísimas gracias por mostrar su receta, son una delicia. Muchísimas gracias, Patria Foster. Cocinando con Mari, mi hermosa solecito, para aprender, para preparar la torta de yema, ¿se puede batir con la batidora de mano? Depende cuánto huevo... Ah, mire. Cuando son bastante huevos, viera que cuesta un poquito que crezca. Ah, no, si es que... Quiero ver. Sí, la torta de yema la puede batir así. Ah, no, 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 pero mire, estoy, estoy este... No la dejan mandar mal. No, la torta... No se puede batir en la de mano, no. En la de mano, no. En la que lleva estas aspas. No, eso no. Eso no. Puede batir nada más la yema, puede batir la manteca, puede batir la mezclita esa. La vainilla, las yemitas, la sal, y puede batir el azúcar. Sí, Sirene Garden, amor, qué rico, 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 solicita. Sí. Pero, este, después, que ya tenga todo eso, tiene que poner la harina en la mesa, así una fuentecita, o sea, un hoyito, y ya le echa todos los ingredientes y amasar, y ahí le va poniendo el agua también que lleva. Esa no, no, esa no se puede. Son de las otras batidoras. Ya le tengo, mi niña, más, este, videos de torta de yema amasada a mano. Bueno, tengo dos videos de torta de yema amasada a mano, la que hice el año pasado, la que hice el año antepasado, y hoy se las hice con batidora, porque también me piden con batidora. Vaya a ver esos videos de torta de yema, desde hace un año. Miren, le voy a dar a mamá Gloria para que se deleite también. Queda rica, miren. Dice Romero González, hola Solecito, me gusta su comida y ahí hice quesadillas. ¿De veras hizo quesadillas? Quesadillas ricas, miren qué delicioso. Mmm, Lupe Pinel, bendiciones, llegué de tarde. Bueno, gracias. Lupe Pinel, llegó tarde, llegó a buena hora, repartir, voy la ochata, corazón, que ha quedado, como usted no se imagina, de deliciosa, bien rica, dice mamá Gloria que está, pero lo más rico del mundo. Miren, miren. Quiero ponerla en un... Somos 99 likes, dice Aurora G. Somos 99 likes, muy bueno. Ahí dice Jaén, Ricardo, Orchata. Quiero ver. En sala de video, cocinando con María, saludos. Voy a buscar aquí en qué ponerla un poco para que ustedes puedan ver. Hola Irene Sanmor, cocinando... Cocina de Rambo, hola. Cocina de Rambo, saludos. Ahorita voy. Saqué abajo este. Estos yo los ocupo sola y únicamente para mis videos, aunque estos los venden así en las tiendas del dólar, de 99 cent, para floreritos, en la zona donde están los floreros. Yo tengo varios, pero solo los ocupo porque me gusta este vidrio que está delgadito y está bien transparente, para poner refrescos, para poner encurtiditos. Me gustan estos botes. Miren cómo son. No son tan chiquitos ni son grandes. Una cuarta mide de mi mano, lo que es mi mano. Miren. Estos son bien útiles, son súper bonitos para poner nuestra rica horchatita. Horchatita, así es que no me están pagando por hacer ese comercial, pero se lo recomiendo porque si ustedes quieren, este, no quieren gastar mucho. Bueno, yo no tengo un pichel. Tengo un pichel, pero está muy grande. Pero lo voy a poner aquí mejor. Bueno, lo voy a enjuagar porque ha estado ahí lavadito. Ya tengo días de no ocupar. Voy a dar una enjuagar. Ay, ven a darle que hizo tu receta de torrejas. ¿De veras? Ay, qué rica camencita. Es colombiana ella. Ay, es colombiana, hizo las torrejas salvadoreñas. Sí, ella creo que dice que está casada con un salvadoreño. Su esposo es salvadoreño. Qué bueno. Alicia, un saludo por decirte mi mamá Gloria, rico horchatita para esta casa. Gracias, Alicia. Estuvo rico esta horchatilla. Lupe, pide gracias, mamá Lulú. Francis Aguirre, hola familia. Qué rico va a estar esa horchata. Hola, Francis. Sí, esto está rico. Ahora que ya somos 105 likes. Cocinando con María. No, 121 likes van. Gracias. Ay, qué lindo. Por eso es que YouTube está mandándolo para otros lados. Riquelme Camilla, buenas tardes. Bendiciones a Malur y Solecito. Riquelme Camilla, ya les deje mi like. Gracias, Riquelme. Pongámoslo, mis amores. Francis Aguirre, que disfruten esta... Que la disfruten. Estará rica. Cocina. Gracias, Francis. María Salud es hermosa bloguera. Francis Aguirre, ya les de mi like. Marulú Quiche, en ocho tazas de agua. Media taza de agua de coco. Un total de nueve tazas y una taza de azúcar. Nueve tazas y cuarto, porque la de coco era una y cuarta. Nueve tazas y cuarto tendría que ser. Aguanta diez, porque está bien espesita. Aguanta diez. Su coco tiene que ser un coco... Miren cuánto fue de coco. Un coco, compré yo en las tiendas, tienen las mismas medidas, en coco duros. Miren qué rico. Yesenia Cruz, ya dejé mi like, mis amores. Viva G. Qué rico. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo hace para cocinar tantas recetas deliciosas y no engordar? Hoy estoy corta. Un tubo de peso rápido y no puedo imaginar cocinar a diario. Pues que miren, hay que comer también, como yo les he dicho. Yo no estoy flaquita, pero a veces me agarra de hacer unas grandes dietas o comer conscientemente. No meterle de todo. Lo primero, lo primero, tómense el licuadito verde. Ahí les tengo yo videos de licuados verdes. Miren en el refrigerador, si ustedes me lo vieron. Tengo ese cale, o queol, como lo pronuncian en inglés. Tengo espinacas, perejil, apio, manzana verde, jengibre. Le pongo limones. Otro día cambio y le quito este, alguna, algo verde y le pongo unos pedacitos de piña que también nos ayudó mucho en el estomaguito para evacuar fácilmente. Le pongo así como la mitad de la rodaja de piña. No es tanto también, porque la piña tiene mucha azúcar. También puede, quítele la piña y la manzana nunca se la quite, la manzana verde. Quítele la piña, puede ponerle un kiwi también. Tiene el kiwi, es súper buenísimo también para nuestro estómago. Tiene fibra abundante. Y si le quita el kiwi, póngale una pera verde. Miren, hay tantas cosas que le podemos poner a nuestro licuado, pero no le quite, por favor, el perejil, el lapio, el cale, o queol, y las espinaquitas. Así, poquito. Yo les tengo videos, para dos personas, para dos vasos, yo les tengo videos. Busquen mis videos y les van a gustar. Eso, miren, lo satisface a uno que se lo toma en ayunas. Se lo satisface también que usted no come tan temprano. Y cuando come, como no va a comer con aquella gran hambre, se come su huevito, su rodajita de pan integral, su cafecito. Ahí, miren, hasta ahí llegamos, hasta el almuerzo. Amiga, ahí dice que ella le hace leche de coco y una taza de leche con el sal y no azúcar. Ah, está bien, entonces. Sí, le pueden poner. Estoy quedando con María Mengíbal. Yo quiero buenas tardes. María Mengíbal. Para todos, amigas. Sí, este, vamos a, 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 pueden hacerlo también. Si no encuentran coco, como dice Abigail, sí le pueden poner lata de leche de coco. O le pueden poner crema de coco. En lata la venden también. Crema de coco. Es la pura sustancia del coco ya licuadito. Si no encuentran coco y solo doran el arrocito o los, los, el ajonjolín con la canelita y hacen todo el proceso y le ponen la leche de coco. Dice el bloguerito, una teca deliciosa horchata de coco, mi solecito. Muy rica, mi bloguerita. Cocinando con María, dejando mi like. Gracias, María. Carolina Garden, amor, 111 likes all. Carolina Mejilla, Caritas, Torres Laura. Gracias, Carolina. Isabel de Lemus, yo estoy esperando en esa receta para hacer la mamadronia. ¿Cuántas galletas? ¿Cómo te cuento el corazón? ¿Galletas querés? Contame, ¿cómo te cuento el corazón? Ay, yo no sé dónde están, pero ¿tú mamá te lo hacían en la galleta? Ahí va mi corazón. Bueno, mis amores. Ya les dejé la recetita. Los ingredientes del listado de mañana para preparar con ustedes es pollo, pollo, tomate, chile verde, cebolla, hojitas de laurel, consomé, si quieren poner el consomé de pollo. Pollo, tomate, cebolla, chile verde, hojitas de laurel, si quieren consomédi, se le pueden poner o son solo sal. Eso es lo que van a necesitar. Ay, papas. Ay, papas. De antemano prepárense un arrocito ya listo, también os lo pueden ir preparando a la misma hora que el almuerzo con un su rico arrocito. Así es que mis corazones. Dice el blogueras, un sonatea que rico pollo puede estar en la primera fila. Ok, mi bloguerita, yo estaré esperando también el almuercito que nos va a hacer mamá, Gloria. Porque dice el de Carmen Romero, dice saludos, sabíais bien, damos los ingredientes del guisado. Ahí está mi corazón, ya, ya lo digo mi mamá. María Vina dice hola, llegué tarde, pero seguro ojalá no me toque limpiar la casa. Ay, ay, ay. Voy a poder leerlos todos. Bueno, mis corazones, miren. Bien, no se me desconecten, por favor, los canales, los suscriptores, los solecitos que están allí. Quédense para que puedan oír cuáles son los canales que nos han visitado este día, canales que necesitan de su apoyo. Yo ya me suscribí, yo estoy apoyando a los canales, mi mamá también, mi familia está apoyando a los canales que entran a mi canal. Así es que les invito a mis corazones a pasar con bloguera Sonsonateca. Esta chica linda es del Salvador, del departamento de Sonsonate. Tiene su canal de blogs muy precioso, los viajes que ya hacen los blogs. Y también tiene comida 100% salvadoreña. Ella está en Arizona y está trabajando también en esta plataforma. Y necesitan gentes lindas como ustedes para poder ir creciendo cada día más. Les invito con bloguera Sonsonateca. Lili Cocina y más. Esta chica Lili es del Salvador, pero ha vivido en Guatemala, se crió en Guatemala. Dice que hace platillos ricos de comida salvadoreña y guatemalteca. Muy rico, está haciéndonos sus nuegaditos. Tiene varias comidas que yo ya me fui al canal de Lili. Y sigamos a Lili Cocina y Blow. Bosque Goloso también, esta chica linda se llama Celeste. Está en Islas de Gran Canaria, España. Ella tiene su cocina rica y su repostería. Tiene muy, muy, este, muy bonito el canal de ella. Así es que les invito a pasar a ver el contenido de Bosque Goloso. Dice Díahir que piernas o pechugas, yo lo que ellas quieran. Este, lo que pueden utilizar pechuga o pierna, pero eso sí que es deshuesado. Para lo que va a ser mi mamá. Yo le tengo ahí piernitas deshuesadas. Pero si lo quieren hacer con huesos, también pueden. También lo pueden hacer con huesos. Sí. Ok, dice que también con huesos. Ok, yo ya le compré deshuesado desde el día que dijimos, se me olvidó. Ok, Lorena y sus aventuras, esta chica linda del mero... El Salvador, está bien jovencita. Dice que tiene 18 años y está trabajando en esta plataforma también. Necesita de nuestro apoyo. Vamos a ver a Lorena y sus aventuras. Cocina Jordán, también esta chica. Tiene su canal de comida salvadoreña. Les invito a pasar a apoyar a Cocina Jordán. A Malulú's Kitchen, también tiene su buena comida mexicana, allá en Las Vegas, Nevada. Esta chica linda tiene muy buena repostería. Muy buen contenido, el canal de Malulú's Kitchen. Les invito a que puedan ir también al canal de ella, a visitarlo, suscribirse, dar un like, mis corazones, que es muy importante. Cocinando con María y más. Esta chica linda tiene muy rica comida mexicana. Les invito a que vayan con ella. Es súper apoyadora. Es muy linda esta María y más. Yo ya he estado en sus en vivos. Pues no les digo que siempre, porque ustedes saben que a veces yo estoy también haciendo mis en vivos o mis videos editando. Y estás ocupada, pero siempre que yo puedo, yo estoy con ella. Así es que Cocinando con María y más. Vamos con María y más, mis corazones. Moreno Postre. Esta chica de El Salvador hace postres deliciosos. Si usted quiere aprender a hacer postres, vamos con Moreno Postres. Irene's Garden en More. Esta chica es salvadoreña y tiene canal de inglés y también tiene ya este video en español en Tennessee. Está ella haciendo sus videos muy, muy bonitos. Me gusta el canal de Irene's Garden. Les invito a pasar con ella, mis corazones. Ensalada de videos. También esta chica es de El Salvador y tiene sus videos también. Sembrando sus plantitas muy bonitas. Vamos al canal de ella para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene esta chica ensalada de video. Cocina de Rambo. Muy buen repertorio Rambo. Así es que vamos Cocina con Rambo. Para que puedan ustedes apoyarlo a él también. Tiene muy, muy bonita, muy rica comida. Cocinando con María Mengíbar. También esta linda señora tiene muy buen repertorio de comidas deliciosas. Vive tu cocina. También hoy no llegó, pero siempre está con nosotros. Vive tu cocina. Otra linda señora que tiene muy rica comida. Así es que miren, apoyemos, mis amores. Apoyemos. Yo sé que varios, varios de ustedes ya fueron. Pero los que no han ido, ahora pueden ir con ellos y decirles, pues te voy a apoyar a ti también. No vamos a pagar ni un solo centavito. Tiene una escamilla que hay que acordar de todo. Solecito confiando en Dios. Ah, sí. Gracias Riquelmi. Sí también, este, decirles que mi nuevo canal, Solecitos Confiando en Dios, es mi nuevo canal de fe. Un canal donde nada más estamos exponiendo la palabra de Dios con mi esposa y mi mamá. Cantamos ahí unas alabanzas. Y si usted quiere o le gusta escuchar palabra de Dios, puede fácilmente entrar a las 8 de la noche, hora de California, con Solecitos Confiando en Dios. Donde oraremos en vivo por su necesidad. La necesidad que usted tenga, vamos a estar orando. Así es que si usted cree en un Dios de poder, un Dios que todo lo ha hecho, que me hizo a mí, lo hizo a usted, conforme a su semejanza, dice la palabra. Ahí estaremos con Solecitos Confiando en Dios esta noche, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Se pone bien bonito y la presencia del Señor se siente precioso. Así es que les invito a pasar también a Solecitos Confiando en Dios. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este canal. Mañana mamá Gloria va a cocinar un rico fricacé de pollo. Así es que... Bye Solecitos. Recuerde que Dios le ama a mis amorcitos lindos. Gracias por haber estado conmigo. Los espero mañana, ¿ok?